Nos encontramos en un punto de inflexión. Necesitamos reducir las emisiones de CO2 y la forma más eficaz de hacerlo es utilizar menos energía. Sin embargo, no podemos apagarlo todo. Necesitamos producir alimentos, mantener el agua corriendo, el aire fluyendo, los trenes en movimiento y los barcos navegando, mientras mejoramos continuamente la eficiencia energética. Con los variadores de frecuencia y motores de ABB podemos hacer precisamente eso. Podemos hacer que el mundo siga en movimiento mientras ahorramos energía todos los días. Esta es nuestra misión. Con tu ayuda se convertirá en un movimiento. Mediante la innovación en productos y el intercambio de conocimientos y perspectivas, podemos mejorar el rendimiento, la seguridad y la fiabilidad y ayudar a impulsar un futuro de bajas emisiones de carbono para las industrias, las ciudades y las infraestructuras. Juntos podemos progresar y sostener el futuro de la industria y la humanidad. Estamos avanzando, pero con tu ayuda podemos llegar mucho más lejos. Únete a nosotros y sé parte del movimiento de eficiencia energética.